Nuestra familia, nuestros nietos que vivimos acá, porque vivimos varios, estamos en peligro. Estamos pidiendo ayuda, que nos pueden ayudar, no sé en qué nos pueda apoyar el gobierno, protección civil, estamos pidiendo a gritos que nos ayuden, que no nos abandonen. Hubo trones, toda esta parte, y se escuchó bien feo, como si viniera a temblor, pero eso es lo que pasó, que se estaban viniendo las piedras, como hay piedras, se viene de abajo, se viene desvando de allá para acá. Miren los árboles, cómo están, se están derrumbando. De aquí donde nosotros vivimos hacia allá, teníamos como 20 metros del arroyo para acá. Ahorita ya no, ahorita pues ya se está deslavando todo el paderón, hay derrumbes. Entonces, pues tenemos miedo, ¿no? La situación ha sido, digamos, como de cinco años para acá que se ha puesto más difícil. Sí, cada tiempo de lluvia es complicado. Es un poco complicado porque crece el arroyo, busca el lugar a donde el agua rompe. Entonces, sí, cada año ha sido más, más y más. Ahorita se ve más grande el arroyo, precisamente por eso, porque cada año va escarbando este lugar nuevo para él. Por eso se está ancheando cada día más. Mi nombre es Marina Cruz Amírez. Soy habitante de aquí de la colonia Paseo del Bosque, afectada ahorita por el temporal de lluvia. Pues, pues, si pueden ver cómo está, nos han comentado ahorita, hemos estado haciendo trámites para, pues, ponerle un poco de solución a nuestro problema. Pues, ahorita las autoridades fuimos a Protección Civil, que fueron los que vinieron el día sábado. Y, pues, ahorita nos están diciendo que ellos nos van a apoyar en hacer todo este trámite, que es sobre todo un muro de contención, que eso es lo que nos surge. Sabemos que sí es una zona de alto riesgo y es por eso que estamos esperando que las autoridades nos den, este, ahora sí que nos den, ¿cómo le podríamos decir?, el banderazo para que se pueda hacer este, este muro de contención, que es importantísimo en esta colonia. Porque, sobre todo, todo el caos se está haciendo, este, perjudicado. Todas las casas que están alrededor. En temporada de seca es una línea, es una línea de agua que a veces se alimenta con las fugas de agua que tenemos en la colonia, o las fugas de drenaje, que precisamente eso es lo que pasó ahí arriba. Eso es lo que lo alimenta este arroyo. De ahí, ya, pues, este arroyo viene desde el zoológico. Y el zoológico ya ha entubado muchos de estos nacimientos de agua. Entonces, en tiempo de seca no hay, no hay agua. Y ahorita, esta temporal, pues sí, la verdad, han estado fuertes las lluvias.